¿Qué onda mis trazoneros? Excelente inicio de semana El día de hoy vamos a preparar algo bien sabroso ¿Qué vamos a preparar? Hoy vamos a prepararles unos deliciosos chili dogs Que quedan bien sabrosos porque llevan carne, frijoles, chiles ¿Y para qué les sigo contando mejor? Chequen los ingredientes y pongan pausa al video Lo primero que vamos a hacer es tener el carbón bien caliente Después ponemos la sartén y cuñado por favor agrega el chorizo Listo, recuerden las manos lavaditas Vamos a retirarle la tripita Venga toda, toda Y ahora si Vengase sin miedo Vamos a esperar que suelte la grasita para agregar el tocino Ya suelto la grasita vamos a agregar el tocino Todo, todo, todo cuñado porque Va a soltar más grasita y va a agarrar más sabor Ahora el asunto era nomás Vamos a esperar a que el tocino suelte la grasita para agregar la carne Ya casi no tiene nada de aceite Ahora es momento de agregarle la carne En este caso vamos a utilizar arrachera en cuadrito Ahí va, ahí les va Ya no va Ay eso que vamos empezando ya se me hizo agua la boca Aquí si quieres puedes agregar un poco de sal Pero el chorizo tiene sal, el tocino tiene sal La carne es la de tu preferencia Nosotros utilizamos arrachera Vamos a dejarle un ratito así Bueno, pues mientras mi cuñado dora la carne Vamos a ir picando estos pequeños chilitos en unos cuadritos Vamos a desvenarlos primero Lo que queremos es que todo vaya soltando el jugo Chequen el jugo de la carne Se ve rojito porque el chorizo Que es rojito y su todo el jugo El sabor Aún no lo sé Pero simplemente con el aroma Acabo de probar un pedacito de carne Y le hace falta salecita Así que vamos a agregarle Porque quiero que todo agarre buen sabor Y no vaya a quedar desabrida la comida Bueno, pues también piqué un poquito de cebolla Para que le dé un poco más de sabor Miren nomás ¿A poco no se ve bien colorido? Bueno, pues con permiso cuñado Adelante, adelante Ahí te van Bien nomás Todo, todo, todito Voy a agarrar un sabor bien sabroso Los frijoles de la olla me los traje aquí Simplemente voy a agregarle unas tres cucharadas Porque el chili lleva frijol Así que esté bueno Y hay que agregarle caldillo Y el puré de tomate lo agregamos completito Ay, con permiso Pero recuerda cuña Es puré de tomate condimentado Porque si no, no sabe igual Entonces hay que seguir condimentando Con un poco de ajo granulado Y paprika Que es pimentón dulce Agrégale al gusto También le vamos a agregar Un poco de pimienta negra molida Que agarre buen sabor Bueno, pues ahora Una pizquita de comino Orégano Y le hacemos molinillo Molinillo Órale Vamos a incorporar Y dejaremos que reduzca Un poco el caldillo Para que todo agarre buen sabor Amigos No hay chili dogs Sino hay salchichas Vamos a ponerlas A asar un poquito El chili ya está listo Y el agua Nos va a agarrar Así que vamos a empezar A preparar Ya está calentito el pan Cuñao Ponle una salchicha aquí Mira que rico Ay, ay, ay ¿Qué le vas a poner encima? Mira Chili Un poco de chili También mostaza Yo creo que así está bien Cuñao Por favor ¿Qué tanta? Tú échale con confianza Ahí está Échale Un poco De queso La mostaza A mí me gusta el sabor De la mostaza Así como acidito Como que No sé Pero bien sabroso Échale quesito Ahí está Con ese Y de aquí Lo voy a ir poniendo Para que ahorita Gratinen lo que vamos Preparando los demás Bueno Ya que están los tres Preparados Vamos a bajarle un poquito Aquí para que gratine El quesito Y van a ver Qué chulada Pues vean Esto se ve Bien sabroso El aromita ¿Sí o no? Ay cuñao Esta es mi parte Favorita No cabe dura Provecho Provecho Por favor Provecho Provecho La verdad, tienen que hacerlo, de verdad, tienen que probar esta delusión, listos para vender La neta quedaron bien sabrosos, una receta bien sencilla, apoco no? La verdad, se quedan de lujo, están buenísimos, y simplemente todo picado freímos y mira de volada, recuerda que puedes utilizar la carne de tu preferencia, si no te gusta el chile jalapeño, recuerda que es uno verde y uno rojo, si no, pues quítalos, lo quieres más picante, puedes agregar chile serrano, no sé, tú le puedes agregar y quitar lo que tú quieras, les recomiendo que lo hagan, la verdad está bien bueno, para un dominguito familiar, una botanita, no sé, lo que gusten, la verdad, está súper bueno Compartan el video Y nos vemos en la siguiente receta Hasta luego ¿Qué les pararé? Hoy vamos a prepararles ¿Y para qué les seguimos con tanto mejor?